Partió Santiago Aguayo por el lado derecho o por fuera y Juan Diego Sumari por dentro Increíble la máquina de Santiago Aguayo Santiago Aguayo pasando por las cámaras de Rally Racing y Automovilismo Mundo Rally para todo el mundo Ahí está Aguayo en las curvas cerradas, Aguayo entrando ya hacia el puente Increíble el salto de Santiago Aguayo, ya se encontraron ahí con Juan Diego Sumari Tiene una ligera ventaja Santiago Aguayo Vamos a ver el salto de Sumari Uf, increíble el salto de Sumari, no se ve nada, increíble el derrape Uy, se va a llevar, que se lo lleva, están muy juntos, muy iguales Empate, otra vez un empate Un empate entre Santiago Aguayo y Juan Diego Sumari Vamos a ver el desempate, vamos a ver la siguiente vuelta Quien se va a llegar la siguiente vuelta A la espera del cambio de carril Listo Ya cambiamos de carril Aguayo por dentro, Sumari por fuera 3, 2, 1, partió Se le apagó, se demoró, se demoró Aguayo en la partida Se le apagó, se demoró un poco, a ver, vamos a ver Increíble derrape Aguayo Aguayo va a querer recuperar el tiempo perdido Contra Sumari A ver, hubo un mal derrape acá de Sumari En las entradas, a las curvas cerradas Ahora, a la entrada, al puente Le va a dar con todo, vamos a ver el salto Increíble salto, ahí se encuentran Sumari y Aguayo Se nota la ventaja que tiene Sumari ante Aguayo Si le deja polvo en esta curva, no va a ver Aguayo, a ver, vamos a ver ahí Increíble igual la pasada de Aguayo Vamos a ver el gran final Este gran desempate Ante Aguayo Y Sumari A ver, a ver Parece que Aguayo se lo lleva Buen salto de Aguayo Buen derrape de Sumari Ahí se ven los dos Al fondo Se volteó Se volteó Sumari se volteó Se volteó Sumari Se llevó Se llevó esta Se lo llevó Aguayo Se dio una vuelta de campana Sumari Ya lo regresaron Ya ganando Ya Se volteó No llegó a la meta Juan Diego Sumari No llegó, tenía para ganar Le Buen Qué increíble Le ganó la emoción Ganó Aguayo Santiago Aguayo Desde Representante De El motor club Perdón Representante El automóvil club peruano Juan Diego Sumari Ya le voltearon Ahí revisando Que esté bien Juan Diego Sumari Una vuelta de campana Increíble Final de estos dos grandes pilotos Bravo Ahí aplaudiendo Todos Increíble Pelea Increíble El rally Ahí está amigos Adiós Adiós